Para mí esta tarde es un privilegio de poder compartir la palabra de los unos de vosotros. El día de ayer se celebró la lotería de Navidad. Mucha gente que no le tocaba, bueno, pues, que rame que no nos toque. Y yo decía, Dios lo quiero, salud. Y hoy de madrugada, estando en comunión con el Señor, meditando en su palabra, hablando con Él, digo, Señor, estando contigo, mi salud necesito. Mi salud es Cristo. Amén. La tengo todo. Hermanos, en esta tarde vengo a hablaros de un tema que lo he titulado, Más dulce que la miel. Amén. La miel es el alimento natural más dulce que hay. Y hoy me gustaría compartir con vosotros, ir a con los ciencias. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la bonidad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo. Que están en Colosas, que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Amén. La iglesia de Colosas no era una iglesia normal. Estaban pasando unos actos que Pablo, desde Roma, tiene que interceder. Pablo, se presenta a los hermanos de la iglesia como apóstol. Apóstol significa enviado. Pablo era enviado de Jesucristo. Aleluya. Y la función de los apóstoles era pregonar la palabra de Dios por todo el mundo. Digámoslo así, era un cuerpo de élite preparado para platicar el hombre. Y esto me recuerda, me recuerda a las abejas. ¿Qué tiene que ver las abejas con los apóstoles? Las abejas es un animal en el cual tiene la función de polinizar e ir a la vegetación y con esa polinización hace más vegetación. Al hacer más vegetación hace más oxígeno, al hacer oxígeno esa vegetación crece, al crecer esa vegetación da fruto, en consecuencia hace un ecosistema perfecto. Amén. En cambio, la humanidad ha visto desde siempre a las abejas como un animal peligroso. sin saber que si las abejas desaparecen, la humanidad desaparece. Amén. Amén. Y esto me recuerda a los apóstoles. Porque los apóstoles están polinizando esa preciosa miel que es la palabra de Dios. Amén. Y en vez de la humanidad agradecérselo, menos Juan, todos los apóstoles tuvieron muertes horrendas. No hubo ni uno que se salvara. Todos murieron sin compasión. Como si fueran abejas, sin tener nada por ellos. Amén. En el día de hoy, yo no hay apóstoles. No hay. Pero, sí que Dios se ha encargado en dejarnos sus doctrinas, sus enseñanzas. Amén. Y Dios, siempre, en cada época, saca a un remanente pequeño, que lleva esa dulce miel que llevaban los apóstoles, y la llevamos todos los cristianos para llevárselo a los perdidos, a los cautivos y a los apóstoles. Amén. Amén. Y se las entregamos. Es verdad. Porque la gente que no está en Cristo, lleva un fruto amargo que es el pecado. Amén. Dice la palabra de Dios, no conoce nunca ni el pecado. Todo aquel que te diga, yo sin Cristo soy feliz, miente. Lo que pasa es que nunca ha probado la vida del Señor. Claro. Nunca ha probado. Está acostumbrado a ese amargor. Pero nosotros, me gustaría mostraros unos versículos para que veáis lo que es la vida del Señor. Amén, amén. Así que Pablo es apóstol, apóstol, por la voluntad de Dios. Ya te pregunto, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Nunca te la has pensado? Señor, ¿qué voluntad quieres para mí? Pues, vamos a 1 Timoteo 2, de 4 al 6. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. La voluntad de Dios es que el hombre vaya a la verdad. Amén. Que vaya al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad de Dios? Es que se reconozca, que reconozcas, que el único acceso para agradar a Dios, es Jesucristo. Nadie más. Este es el Evangelio. Que Jesucristo se entregó voluntariamente para salvar a Dios. Este es el Evangelio. Aleluya. Fuera de aquí, todo es mentira. Pero sin despreciar al hermano Pablo, que desde que leo sus cartas, lo amo en el Señor. Me da mucha esperanza de cómo un hombre de Dios sufría tanto por Cristo. Pero me gustaría oír unas palabras de mi propio Señor. Señor, quiero escuchar, ¿qué me dice el Señor Jesucristo, aquel que se entregó la cruz del Calvario? Amén. Personalmente. Vamos, Juan. Catorce. Seis y siete. Y Jesús le dijo. Yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. No necesito que nadie me dé más revelaciones. Yo con esto tengo bastante. Y el Señor dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Sin Cristo, ni estás en el camino, ni estás en la verdad, ni estás en la vida. Sin Cristo, estás muerto. Y no hay otra verdad. Gloria a Dios. Esta es ni el Padre para la verdad. Amén. Pero a mí, cuando estuve leyendo el versículo siete, es cuando me rompió las coyunturas de mi corazón. Porque hay gente que se dice, bueno, dice el Señor, no hay nadie, bueno. Dice el versículo siete que si lo conociéramos, si tuviéramos relación con Él, como sabéis su Padre, que lo habéis visto, hablando de la Deidad de Cristo. Y es que me gustaría que alguien me demostrase, que alguien me viniera, me viniera, me dijera, píblicamente, que las salvaciones por obras. Que alguien me demuestre, si es por obras, por qué, se tuvo que crucificar mi propio Dios. Y claro que la salvación es por obras, si es por obras, por una obra. Y se efectuó hace dos mil dieciocho años, en la cruz del Calvario. Y la sangre, esa sangre que se derramó, era la de mi propio Dios. Esta es miel que tenemos que comer. Amén. Que tenemos que llevar cada día en nuestro corazón. Gloria a Dios. Nuestro corazón tiene que ser como un cofre. Ábrilo. Estas palabras, meterás dentro. Cérralas. Cristo pagó por ti. No hay otra solución. Y volviendo al versículo 2 de Conocenses, Pablo los llama santos, y los llama fieles. Santos significa apartado para Dios. En el momento que el Señor Jesucristo viene a morar en ti, te aparta. Pero hay otra cosa que depende de nosotros. La fidelidad. La fidelidad significa una persona que cumple su compromiso. Solo una autocrítica. Si ahora Pablo, imaginaros que están en Roma, nos hay que mandar una carta a nosotros. Ereger a los santos, ¿creéis que nos llamaría fieles? ¿Estamos haciendo bien nuestro trabajo? ¿Estamos cumpliendo el camino del Señor? ¿Estamos trabajando para la viña? ¿O no? Compartamos el tesoro de nuestro Padre. Hay bien de sobra para todo el pecador. Adiquemos el Evangelio. Amén. Con nuestro testimonio. Con la palabra. Con un simple abrazo, estamos dedicados a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Los mismos problemas espirituales que tenían los de Colosas. Los tenemos otros en la actualidad. Aún es más, nosotros tenemos todo el Nuevo Testamento revelado. Ellos no. Ellos lo tenían en el Antiguo Testamento. En nuestra vida nos van a presentar, perdón, mínimo tres clases de Evangelios. Nos van a presentar un Evangelio tan barato, permitiendo el pecado, que te preguntarás, ¿para qué se crucificó Cristo? Luego nos presentarán otra clase de Evangelio totalmente diferente, basado por obras humanas, totalmente inaccesible. Y hay otro Evangelio, supuesto Evangelio, porque no lo son, que nos presentan a un Jesucristo sin deidad. Y habrá veces que blasfemarán contra nuestro Señor, diciendo que no es Dios. Allí está la fidelidad del cristiano. Allí es cuando un cristiano se tiene que disciplinar. Porque no nos olvidemos, como dice Pablo, que estamos para la defensa del Evangelio. Tenemos que sacar nuestra espada, llamada Biblia, y con amor, defender a nuestro Señor. No hay personas que mueren por su patria. No hay personas que mueren por unas ideas, para hacerse nada. Ahora, nosotros estamos luchando por un Evangelio vivo, estamos luchando por aquel que nos compró. Eso es el Evangelio. El Evangelio va a ser pisoteado, cada día delante nuestro. No tenemos excusas. Formémonos. Defendamos a Cristo. Igual que Cristo. Nos defendió la Cristo del Calvario. Cogió nuestra acta y la clavó. Hay que ser agradecidos, hermanos. ¿Queréis hacerle la guerra al enemigo? Tenemos un enemigo peligroso, ¿eh? No os creáis que no. Mira si es peligroso, que como dice la Biblia, que es como un león rugiente. Que incluso en eso quiere compararse a nuestro Señor. Porque nuestro Señor es el león de aquí. Quiere imitarlo en todo. Es un animal, es un enemigo peligroso que nos va a hacer daño. Salgamos a las calles, prediquemos el Evangelio. Hay gente que no tiene a Cristo, compartamos el tesoro de nuestro Padre. Bastante tesoro tenemos para tenerlo guardado aquí abajo. No se puede guardar un tesoro. Porque nuestro Padre dice, que decirle, eh, tengo una miel, una miel impresionante de un panal que nunca has probado. Te aseguro, te aseguro, te aseguro, te aseguro, que en el momento que la prueben, ya no querrán marcharse al mundo. O llenar el pecado. Porque incluso nosotros, siendo cristianos, lo hemos venido del Señor. Y nos ha pasado que pecamos. Que mal te sientes, ¿verdad? Cuando te vuelve el sabor de tu antiguo naturaleza. Vas corriendo en tu palabra, mi Señor. Perdona, mi Dios. Hoy necesito de tu perdón. Dame de tu perdón. Hay nieve de sobra, hermanos. Solo os pido que demos de comer. Amén. Gracia y paz a todos vosotros. Que el Señor nos dé conocimiento en su palabra. Para poder discernir. Amén. Y esto que estamos, en esta obra que estamos ahora nosotros, no da cambio por nada. Amén. De juntarnos aquí, 8, 10, 12, los que vengan, es una miel incomparable. Amén. Amén. Es el privilegio más grande que tenemos. Amén. Servir a nuestros hijos. Amén. 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 ¡Gracias!